Y pues bueno, llevo muchos años haciendo doblaje y he tenido la oportunidad de hacer un montón de personajes desde antes de que ustedes nacieran. Yo ya trabajaba en esto, o sea, esa es la parte donde ustedes dicen ¡Uuuuh! ¡Hago doblaje desde hace 32 años! Justo es con este tipo de momentos cuando digo, claro, por eso me duele la espalda y las rodillas y ya se me olvida todo. Es la edad, chicos, nunca lleguen a mi edad, por favor. ¿Les gusta mi bigote? ¡Sí! Es el poder del mostacho. Pero ya me lo voy a quitar, no se preocupen ya. Me veo, parezco señor serio, ¿verdad? A ver, ¿a quién le gusta el bigote? ¡Sí! ¿Y a quién no le gusta? ¡Sí! Me lo quito. ¡Sí! ¿En vivo? ¡Sí! ¿Me consiguen un rastrillo? ¿Ahora en vivo lo hacemos? ¡Sí! No, no, bueno, si consiguen un rastrillo tal vez. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No, tiene que estar nuevo, mijo. Tiene que estar. Está nuevo. Chicos, nunca he hecho una locura así, este día. Nunca he hecho una locura así, vestido. Así que... A ver, ¿me lo pasan? Al final. Lo hacemos al final, ¿vale? Lo hacemos al final, pero váyanme pasando el rastrillo.